El servicio secreto rinde honores al oficial. Durante la gira del presidente Donald Trump por Europa, un agente del servicio secreto murió tras un infarto en Escocia. Los hechos ocurrieron el domingo, por lo que el oficial no le... Remagen fue internado, pero este martes murió, reportó la agencia para la que daba servicio desde hace 19 años. Su cuerpo fue trasladado a los Estados Unidos este miércoles a la base Andrews, en Maryland, reportó el gobierno del presidente Trump. Antes de integrarse al servicio secreto, Remagen fue marino durante cinco años por lo que era también un veterano de la Armada de Estados Unidos. Al oficial le sobreviven su esposa y dos hijos, quienes asistirán a la ceremonia privada, donde autoridades y compañeros le rendirán honores. «Estos increíbles hombres y mujeres, viajan a donde haya necesidad alrededor del mundo, pasando largos periodos lejos de sus familias, y haciendo tremendos sacrificios para nuestra seguridad, estamos siempre en deuda», expresó el presidente Trump en un comunicado. «Trump Statement on Secret Service Especial Agent Edward Remagen, Jusuf Ferreira Straub, can die while traveling with the president pic.twitter.com barra cpg7uzoch davidesee». «Joachim, arroba david joachim, julie 18, 2018, momo, el escalofriante reto que circula por WhatsApp, y por 17 de julio de 2018 los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy. 17 de julio de 2018 el derechazo de Schwarzenegger a Trump del que todos hablan 17 de julio de 2018 los 10 perfumes de mujer con hasta 77% de descuento hoy por el Prime Day 17 de julio de 2018 Trump tiembla, gobernador, den y abre puerta para cargos criminales. 19 de julio de 2018 reduce los riesgos de enfermedades cardíacas usando estos tres suplementos. 12 de julio de 2018 jefe de gabinete enfurece con presidente Trump por Rusia y 18 de julio de 2018 los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 encuentran billones de toneladas de diamantes debajo de la tierra. 18 de julio de 2018 los mejores smart, CVs por menos de 500 dólares solo hoy por Prime Day 16 de julio de 2018 Colinda Gravar-Kitarrovic, la popular presidenta de Croacia acusada de defender. 18 de julio de 2018 las mejores ofertas y descuentos del Amazon Prime Day 2018 17 de julio de 2018 los presidentes que se redujeron el sueldo o renunciaron a 18 de julio de 2018 alitosis, que si como combatirla, 16 de julio de 2018 video, mujer dice se mudó a Suiza porque ganó López Obrador 18 de julio de 2018.